Y bien mis queridos amigos, me encuentro en la provincia de Bolívar. Vamos a conocer este hermoso museo. En referente a lo que tenemos también la cultura pasto, esta cultura pasto dice que se asentó desde el siglo I hasta el año 1500, 1600 aproximadamente. Desde el río Chota, perdón, Coangue, hasta lo que es Colombia, en lo que es el valle de Huaytara, en Nariño. Igual pues obviamente este pueblo pasto fue invadido así por los incas, por Buenacapa, que parcialmente sí lo tomó, pero finalmente los que lo tomaron fueron ya los españoles, ya con la llegada de ellos. Pues aquí por ejemplo tenemos que el sol pasto, que tenemos aquí, prácticamente este es el símbolo que más se identifica a la cultura pasto. Ustedes pueden observar que tenemos dos, cuatro, seis, ocho puntas. De acuerdo a los historiadores no hay una explicación tan definida y tan clara, porque unos dicen que significó una cosa, otros otra cosa. Pero se puede decir pues de que algunos decían que era, que lo identificaban como un calendario agrícola, que señalaba los solsticios y equinoccios. Los solsticios prácticamente son los que definen el invierno y el verano. Y el equinoccio lo que es la primavera y el otoño, entonces ahí es como que definían. Pero hay otra definición también que decían que si nosotros le dejamos solamente ya las ocho puntitas de este sol, era como tener una rosa de los vientos. En donde tenemos el norte, sur, este, oeste, en donde el norte corresponde a todo lo que el pueblo pasto debe procurar en la vida, como son las relaciones con los demás, la sociabilidad. Hacia el sur, la fama, lo que se tiene que alcanzar también en esta vida. Hacia el este, el área de conocimiento, y hacia el oeste, el placer. Y también pues tenemos lo que está al noreste, que es la descendencia que tendrá, que son los hijos. Hacia el oeste, al sur, este, la riqueza material, el dinero. Al sur, oeste, las condiciones vitales con las que contará, como la salud. Y al noroeste, afercerán los guesos amigos. También le identificaban así, en este sentido, el sol pasto que puede ser una definición. De acuerdo a las memorias del pueblo pasto II, en Seminario Binacional del OPEC, pasto proviene de paz, de familia y todo de tierra. Entonces, lo que pueden decir aquí, que hace referencia a tierras familia. Y en cambio, lo que es el pastuso, de acuerdo también a las memorias del pueblo pasto, en segundo seminario Binacional del OPEC, hombre de tierra fría. Ese significado le dan. Por comentarles, también dentro de las costumbres de las funerarias, dice que entre más importante era la jerarquía o la persona, era de acuerdo a la profundidad que lo enterraban. Por ejemplo, una persona de pueblo, le enterraban de uno a dos metros. Si era cacique, le enterraban de cinco a ocho metros de profundidad. Obviamente con sus pertenencias, lo que es objetos de oro, lanzas, lo que es lo más valioso que era para ellos. Eso es como una costumbre que ellos tenían para enterar, obviamente, a las personas de ese entonces. Entonces, sus viviendas las hacían en forma circular. Era de carrizo, con barro y cubiertas de paja en ese entonces. También podemos decir, pues, de que aquí tenemos ya, en la ánfora 1, ya lo que es la lítica. Lítica se refiere a todo lo que es de piedra. Esto era rústico, obviamente. Esto es lo que se encontró. Esto es todo con lo que partieron. En donde aquí tenemos una goleadora, que prácticamente esta piedra pequeñita la utilizaban como proyectil para ponerla en una onda y lanzar, obviamente, y parte de la casa. Aquí tenemos lo que es la punta de una lanza, todo de piedra. Aquí tenemos la hacha, la hacha de piedra. También tenemos los morteros, ¿no? Podemos observar, obviamente, muy rústicos los morteros de ese entonces. Y, generalmente, estos morteros los utilizaban para moler hojas medicinales. También tenemos las pulpas, que son estas piedras que parecen, obviamente, parecen no tan importantes. Pero en estas piedras, las pulpas que a ustedes se acostumbra hacer, ponerles en cierto modo, mirar como que vamos a romper un círculo y, debajo, ponerle los leños para cocinar. Estas piedras que tenemos acá son partes de las que utilizaban para moler, en especial, el maíz y la quina, con las que se alimentaban en ese entonces. Obviamente, falta la piedra grande porque esta es con la que empezaban a moler. Pero falta la piedra grande donde sentaban el maíz. Aquí también nosotros podemos tener la roca cónica, la más grande. Esta roca cónica, o monolitos, era utilizada para la determinación del tiempo. De acuerdo a la posición del ecuador, obviamente, podemos determinar empíricamente la hora a través de las sombras. Ahora va el sol. Obviamente, en el transcurso del día, va emitiendo una sombra y con eso, las personas de ese entonces, se daban si el día, obviamente, iba a llegar ya a mediodía o el aterrecer se acercaba. Obviamente, o si se iba a acabar el día. Eso dentro de lo que es, lo lítico que es la roca. En alfarería, en alfarería, aquí también tenemos, de igual manera, tenemos cerámica, mústica, obviamente, correspondiente al pueblo, no a la sociedad, o sea, con la sociedad, como se dice, más pobre. Entonces, en donde tenían los morteros. Estos son morteros, lo que falta es el brazo del mortero con que molían. Aquí, especialmente en estos, morteros de barro, utilizaban, obviamente, para moler lo que es la hoja de coca de la Amazonía. Esa la tostaban, la molían y la cernían. Y eso se ponían en la boca y eso les ayudaba a solventar lo que es hambre, frío, dolor, en especial, para eso lo utilizaban. Y eso le denominaban hacer el mambe, en ese sentido. Aquí también tenemos unos pilches. Estos pilches, también que está aquí, o también que está acá, obviamente, estos se utilizaban para alimentarse en ese entonces. y aquí tenemos ya pues lo que es las ollas igualmente, ollas de barro, estas las utilizaban para la cocción, ¿no? Y también algunas de ellas, las más pequeñas, para extraer el chaguarmisqui, que le extraían prácticamente del asiento de lo que es la penca, que hasta ahora la extraen, ¿no? el chaguarmisqui. Y eso es medicinal, especialmente para la cocción de los pulmones, en especial, utilizan eso. Acá tenemos igualmente tenemos el estampo, ya un poquito ya más avanzado, como todo, igualmente, en ellos se iba cambiando un poco a poco las habilidades de los conocimientos. Ya tenemos acá con colores ya la cerámica de ellos que lo tienen, ¿ya? Y con mejores diseños. Tenemos, por ejemplo, que en uno de estos lo general utilizaban tres colores. Utilizaban el color rojo, el color negro, y el color ocre. Los tres los más queramos que utilizaban. Este podemos observar en este, en esta pieza que tenemos aquí, podemos observar los tres colores. Inclusive, obviamente, por lo general utilizaban las imágenes de las codornices, ¿no? Que ellos reflejaban el bien y el mal. Y aquí tenemos igual las aves, aquí tenemos justamente, aquí tenemos esta pieza que está que está de dos colores. Ellos con eso representaban lo que es la noche y el día. Y en algunas, que en este caso no la tenemos, estaba el cacique, que era un hombre de, como podemos ver al fondo, a lo que están custodiando el sol pasto. Ese era, lo interpretaban al cacique porque era, obviamente, un hombre con rostro de paja que llevaba una lanza en sus manos. Eso significaba igualmente poder. Donde se encuentre igualmente dos hombres juntos significa hermandad. También aquí tenemos figuras geométricas prácticamente que las hacían, ¿no? Eso, según los estrelladores dan a conocer que eran los caminos, las rutas, las rutas que ellos seguían. De eso no te respecta. Igual tenemos acá ya esta otra amofarada, olla, ya ollas triple. Igualmente, se utilizaban ya para cocinar los alimentos y esas zapatiformes que eran ya, tendrían la formación como parecido a un zapatito. Esto ya hablamos ya a los 1500 años. hace unos 500 años, ¿sabes? ¿Ya? 1500 años después de aquí. Y finalmente en esta hinchera de acá tenemos vasos para el consumo de la chicha, ¿no? Podemos tener vasos y tenemos vasos. Excepto este, que este le podemos llamar una una fúnebre. ¿Por qué? Porque las unas fúnebres tenían la tenía la forma de ser la boquita ancha, el cuello angosto, un vientre amplio y obviamente aquí ponían, tenía la costumbre también de poner el resto de los familiares que parecían. Aquí ponían algún resto, algún buisito, algo que le ponían allí. Y obviamente también teníamos las piezas lenticulares. Las piezas lenticulares son las que tienen la forma de una lenteja. ¿Cómo fue? Tenemos la que está ahí. Una forma de la otra punta. ¿Dónde tenemos un lentejo? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Y en sí, pues eso, la olla es obviamente para preparar los alimentos para cocción de hierbas. Así que más o menos todo esto habla hasta el año 1600. Igual hubo resistencia del pueblo pasto en el inicio porque Huayna Capa avanzó por el año 1500 más o menos llegó acá y hasta Ipiales inclusive llegó y trató de someter al pueblo pasto. Huayna Capa pensó que ya tenía todo dominado frente a los trañadores pero el pueblo pasto se refugió a un cerro por ahí cercano y le hicieron descuidar y él se confió se fue y le mandaron sacando a los indios que en ese entonces supuestamente desplazaron al pueblo pasto. Más sin embargo por eso por cierto y parcialmente el pueblo pasto perteneció al Tahuantinsuyo donde estaba Huayna Capa al frente pero fue parcialmente porque no pudo tener su totalidad. ¿Cuándo pudo? El pueblo pasto lo sometieron cuando llegaron los españoles los conquistadores españoles tanto así que en el año 1500 y 1532 y en el año 1534 prácticamente en adelante las conquistadoras españoles designaron al cacique García Turcanaz y a un español Fray Gaspar de Torres para que ellos construyan un señorío ellos eran los que hacían las reglas los que mandaban en donde ellos decían que iban a proteger al pueblo que le iban a dar paz y también empezaron con la cristianización y a cambio pedían ellos que le sujeción o sea lealtad hacia los españoles hacia la corona española tributos y también los mitallos los mitallos eran personas que por sorteo les designaba para que hagan trabajos públicos por ejemplo construcción de carreteras pero obviamente eran casi no eran no pagados más bien eran explotados y de allí pues obviamente después ya vino lo que es la situación de liberarnos del yugo español como se dice normalmente pero créanme que la cultura pasto se dejó creer tanto de los españoles que ellos se sintieron protegidos inclusive se rehusaban a que Simón Bolívar y todos los personajes de ese entonces nos liberen de este yugo español inclusive estuvieron según dice la historia estuvieron a contra de eso no fueron parte de que inclusive fueron como Simón Bolívar ordenó inclusive que venga aquí a Paz aquí a los pueblos pastos y como que a sacarlos porque había obviamente gente de la corona gente española que estaba inmensa todavía dentro de los pueblos pastos los mandaba a sacarlos hubo problemas hubo también una lucha no es que estuvieron convencidos más bien los españoles los convencieron de que lo que ellos hacían y con ellos estaban estaban muy bien entonces no fue prácticamente la cultura pasto parte del libertador que apoyó por ejemplo eso es más o menos en lo que respecta a la cultura pasto lo que les podemos dar a conocer la cultura pasto de los pueblos pastos